Este día 9 de enero recordamos el nacimiento de Nina Dobrek. Nació el 9 de enero de 1989. Nina Dobrek es una actriz búlgara-canadiense, conocida principalmente por interpretar a Elena Gilbert, Catherine Pierce, Amara, Tatia en la serie de la CW de Vampires Diaries, basada en la novela homónima de L.G. Smith y Mia Jones en la serie de Crassie, The Next Generation. Nina Dobrek se trasladó junto a su familia a Canadá cuando tenía 13 años y ha vivido en Toronto desde entonces. Su nombre Nina procede de la contracción de la primera y la última sílaba de su nombre, de pila, Nicolina, y su apellido Dobrek es en realidad Dobreba. Debido a que en Bulgaria, como en otros países de habla eslava, el apellido familiar en género femenino se le agrega la desinencia A. Desde muy joven mostró interés y talento por las artes, danza, gimnasio, teatro, música, artes visuales y actuación. Estudió en el Colegio de las Artes de Toronto hasta su graduación. Inició sus estudios universitarios en la Universidad de Ryerson, también en Toronto, especializándose en sociología. En el año 2008 abandonó los estudios para dedicarse a su carrera como actriz. Esto fue parte de la vida e historia de Nina Dobrek en el aniversario de su nacimiento.